¿Qué es la industria frigorífica? A pesar de ser una actividad esencial, la industria frigorífica ha comenzado a exhibir en los últimos días algunos signos de fatiga económica. Es que en los 120 días de cuarentena, si bien ha sido mayor la faena y también las exportaciones, han comenzado a bajar los márgenes, en especial de aquellas plantas que se dedican al consumo interno. ¿A qué se debe esto? Es que, debido a la crisis económica, la caída en los ingresos que está teniendo la población está repercutiendo en el consumo y eso está afectando fuertemente los márgenes de estos establecimientos. Desde la Federación de la Industria Frigorífica de la República Argentina, una entidad que agrupa a los frigoríficos de Córdoba, Santa Fe y de Entre Ríos, ya están advirtiendo que a futuro esto puede llegar a repercutir en lo que es la cadena de pagos del sector, teniendo en cuenta que, por ahí, los canales minoristas pueden empezar a incumplir con el pago hacia los frigoríficos y eso se puede trasladar a toda la cadena. Otro problema que está teniendo la industria frigorífica es el alto stock de cueros, debido a que, con la mayor faena, este insumo del recupero se está incrementando y está teniendo cada vez más incidencia y ocupando lugar en las plantas. El gobierno decidió, hace un par de días atrás, extender por un plazo de 60 días la exportación de los cueros crudos sin retenciones. Lo que sucede es que, desde la industria, se está exigiendo que este periodo se extienda por un año para que esta posibilidad de vender los cueros sin el gravamen sea consolidada en el tiempo y eso permita a los frigoríficos desprenderte de este sobrestock. Habrá que ver si el gobierno acepta esta propuesta de los frigoríficos de flexibilizar por un tiempo más esta medida que le permita justamente a las plantas tener un alivio en cuanto al stock de cueros.